Bienvenidos a un fragmento de un directo de la plataforma morada, la plataforma innombrable, la plataforma por la cual YouTube está mosqueada y no se calma. Tienes un enlace en la descripción, anímate y únete a los directos. Hoy le iba a hacer la suspensión a la CR500, para rodar ahora cuando pase el calor. Lo que pasa es que como llevo anoche no dormí nada, me pusieron, bueno lo he dicho en el grupo, me pusieron la vacuna ayer, la segunda vacuna del coronavirus, me ha dado reacción y llevo desde anoche con una fiebre y unos tiritones y tal, y entonces hoy he llamado al que me lo hace. Digo, mira Paco, que no puedo ir yo, que es que estoy mal. Y hemos quedado para el lunes, pero vamos a rodar primero con la CR500, ojo al dato. Están entrando ya los sudores, los sudores me están entrando ya. Hoy es que ya os digo, hoy estoy gripado. Espero poder chatar directito chulo, pero... Pero la verdad que mala noche, ¿eh? No he dormido nada, 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 ¿dónde estoy yo? Aquí. No he dormido nada, me acosté a las doce y media por ahí porque fui al cine. Y a la hora me desperté tiritando, congelado, con un dolor de todo, de articulación. Donde me pusieron la inyección, donde me pusieron la inyección, digo, todo esto dormido de madrugada, ¿no? Digo, que me duele el brazo y me toqué, hirviendo, y era como si tocara esto. Duro, 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 y ya no dormí. La una, las dos, las tres, las cuatro, viendo Netflix. Así está esta mañana que... Y hoy... Estoy mejor, pero mira, estoy sudando todavía. No estoy bien, no estoy bien del todo. A ver, a ver, a ver, a ver...